Ahí vamos al sur, y vamos justamente porque los accidentes de Tabarabajo en Nasua están denunciando irregularidades en la junta municipal de ese distrito, razón por la que están aclamando la intervención de la Cámara de Cuentas, como ahora nos presenta Marcos Lorenzo. Este pueblo está abandonado por la situación de que las obras que le pertenecen al síndico no están elaborándose ninguna. Se trata del supuesto desvío de 2 millones de pesos, donados vía una compañía telefónica a este ayuntamiento, sin que hasta el momento se tenga conocimiento en qué se usó ese dinero. Que la compañía Altí, por derecho de uso de suelo, le entregó al ayuntamiento de este distrito municipal 2 millones 169 mil pesos, y hasta el momento el pueblo no sabe qué el síndico ha hecho con ese dinero, es una preocupación latente en esta comunidad. Se informó sobre la edificación de un parque de recreación, cuya obra está paralizada hace más de cuatro meses, pero tampoco el pueblo conoce el presupuesto de la misma. La Junta Municipal que dirige Juan Pablo Jiménez ha iniciado un parque donde hoy solo vemos una glorieta, y no conocemos cuál es el presupuesto que han hecho, ni cómo anda el contrato de esa construcción. Moradores de Tabarabajo se lamentaron de cómo a través del tiempo, este pueblo se va hundiendo en el atraso y la miseria. En esta zona de Tabarabajo no tenemos ni acera ni contene, y cuando llueve, esas son las lagunas de agua que no podemos ni caminar, porque al no haber contene ni cera, el agua se devisa a la casa y nos oye a los rincones de la casa. Este sector está abandonado, ¿por qué? Porque el síndico no nos ayuda, uno va a una comisión allá donde no nos da, y nada. Por aquí vinieron y dijeron a uno que van a arreglar el agua y no han arreglado nada. Y cuando está lloviendo, manito, mire, es capaz de uno ahogarse por aquí. Desde la provincia de Asua, para CDN, Marcos Lorenzo.